Y a nosotros nos han lanzado y nos han impuesto un modelo comunicacional para mantener la sociedad en zozobra permanente, para mantener desestabilizado el poder político, para mantener a nuestro pueblo y llevarlo nuevamente a la situación de desmoralización, para que nuestro pueblo pierda la creencia y la fe en sí mismo, en su capacidad de ser poder, de hacer desde el poder una nueva sociedad. Hacia allá va dirigida la guerra psicológica, quitarnos la fe colectiva de que sí podemos construir una nueva sociedad y de que tenemos capacidad para superar cualquier problema y dificultad. No la vamos a tener. Sea el problema de las características que se nos vengan, problemas de carácter social, el que se nos venga, económico, de cualquier característica, político, porque bueno, una sociedad humana como no va a tener problemas políticos, tiene conflictos de diversos signos. Conflictos llamados por algunos, teóricos, contradicciones antagónicas, ¿verdad? No las llamaban, no las calificaban así. Las contradicciones antagónicas de la sociedad, las llamaba Mao Zedong, o las contradicciones en el seno del pueblo, que llamaba Mao Zedong, inclusive sacó un manual de cómo tratar una por una. Hace falta releer ese manual para conducir correctamente las contradicciones que han surgido entre nosotros. Correctamente. Y poder dar un salto de reunificación con algunos compañeros, sin lugar a dudas, revolucionarios y chavistas, bueno, con los cuales hemos tenido diferencias. Yo llamo a la reunificación de todo el pueblo en base al plan de la patria, al ideal y al legado de nuestro comandante Chávez, a dar los pasos sinceros, más allá de los problemas, de las palabras que nos digamos. Aquí no sobra nadie, aquí nos necesitamos todos y todas, con la crítica, con la idea, con la propuesta, y a construir la lealtad, la lealtad colectiva a un proyecto. Porque ustedes aplauden ese día tanto hoy.